Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más aquí a Intro Game Over, bienvenidos a Far Cry Primal, bienvenidos a Karu, se nos está muriendo. Hay que darle las hojas verdes, que son hojas verdes que tengo que encontrar por aquí, supongo, o qué. Ah, ya se las he dado. Vale, ya se las he dado. Vale, el tío que mandamos matar ayer... Oh, Dios. Que vienen... Vale, 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 pues sí, si eran... No, no llames a nadie. Sal de la cueva con Karu, salimos por aquí, supongo. Que eso, que el tío que estaba aquí ayer, que lo mandamos matar, pues era uno de estos que venía. Karu, ¿vienes conmigo? ¿Vienes conmigo? ¡Hostia! Joder, qué malo soy. Vale. Eh, nada, gente, que esto empieza a tope. Muchas gracias, ¿no? Muchísimas por haber decidido venir. No veo un carajo. No veo nada. Eso es un tío, eso es un tío. Tío, no veo nada de nada. Nada, que va. Igual no estamos saliendo por el sitio bueno. Tú, ¿qué tienes lanzas? Eh... Venga, fuera. Fuera. Va, rápido, a ver si salgo del... del sol, tío. ¿Hemos salido de la cueva con esto? ¿Valdrá? No, ¿verdad? Demasiado sencillo, supongo. Venga, vamos. Para abajo. No te cuelgues, por favor, juego. Vale. Hacia abajo, supongo. No. No, 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 no. Ah, vale. Uf. Hostia, pensaba que me había dado por equivoc... por mala. Oye, por cierto, tú para estar medio muriéndote, joderle con las hojas verdes, ¿no? Amén. Y que dure mucho tiempo, ¿eh? Que... Pintas a guerrero de los buenos. Dios. Aunque tengo que enseñarte a dar la mano en vez de cabezazos. ¡Oh, oh, oh! A esto pueden jugar dos, amigo. Que así sea, sí, señor. Perfecto. Vale, jo, pues yo pensé... Ayer os juro que pensé que se moría, tío. Que se moría ahí. Que no lo conseguía este personaje. Y yo creo que es de los... Joder, debe ser del mejor guerrero que tenemos. Bueno, junto a nosotros, claro. Qué guay. Vale, vale, vale. Ahora, sí sigo diciendo que el... Para mí el mejor personaje es... Scylla, ¿eh? Creo que por ahora, vamos. Es el que más me... El que más me convence. Vale. ¿Qué quieres que te diga? No lo sé. ¿Y si subimos y probamos? Probablemente me arrepienta, pero... Quiero probarlo, tío. Quiero probarlo. Quiero probar a ver si podemos cazar a ese bicho. O, bueno, al menos también... Cogerla... No sé si será subiendo por fuera o tendré que cruzar las... Bueno, y ojito, que esto igual está lleno de... Vamos a probar a subir. Que esto igual está lleno de enemigos todavía. Que quiero subir al norte, quiero subir al norte y pillar esa pira, seguro, y ver si podemos cazar a esa bestia, tío. Habrá que cruzar las cuevas, supongo, ¿no? ¿O qué? O no hay otra salida... A lo mejor no hay otra salida de las... No lo sé. Ah, vale, claro, seré idiota. No, 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 es que tengo que ir por... Claro, siguiendo el río. Vale, vale, no, perdón. ¿Por qué no está disponible? Ah, vale, porque me está viendo un enemigo. Jeje. Qué bueno todo. A ver si consigo alejarme lo suficiente. Y puedo hacer un viaje rápido porque me estaba equivocando totalmente. Porque soy súper listo. Vale. Venga, desde aquí al norte, va. Porque a lo mejor esa parte del norte yo no sé si habrá más historia por aquí o esta parte que queda será solo para esto a lo mejor. No lo sé. Vámonos. Porque tiene pinta que va a ser el asalto al fuerte de Ul. Otra misión parecida que habrá con Batari. Con lo de la máscara a la que nos mandó el... El chamán. Y no sé. No sé realmente. Porque bueno, sí que es cierto que el juego en sí... A ver, lo que es historia, historia... Hombre, tiene. Pero bueno. De aquella manera, ¿no? No, no, no... Ah. Te pasas más haciendo cosas por el mapa que siguiendo historia y historia. Hombre, ahora ya como estoy centrado solo en historia, pues... Vamos a ver más. Pero que no parece un juego larguísimo lo que es si fuese esa piñón fijo. ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué tal, Tigretón? No quería curarte. ¿Por qué siempre te pones donde voy a coger cosas para que te cure? Vas aprendiendo, ¿eh? Tú también. Bueno, pues nada, fuera. No cojo esa rama. A ver, vente. Que por aquí a lo mejor ya no hay mucho... Mucho rollo de escalada, va. Oye, ¿se las carga cuando...? No, vale. Digo, es que el espello es tan bestias... Que ya me estaba preguntando, digo, igual te los cargas... Bueno, claro, con este no. Pero con el mamuto, con el oso... Si vas montado encima de ellos, igual sí, ¿eh? Lago de pie de Parkung. Vale, una misión de rescate que realmente... Voy a pasar bastante de ella. Vale, vale, vamos por buen camino, yo creo. Eso sí, esto sí que ya es lo más al norte posible, claro. Vale. No sé si por aquí... Ojito, ¿eh? Por aquí... Ojito. Habrá una cueva o algo, ¿no? Vale, es la zona de caza de aquí mi colega. Vale. Mi colega el mamut. Vale, hay un gancho... Ahí, perfecto. Hay un brazalete también, aparte de una mano. Vale, estaba mirando a ver si veía la mano. Pero, claro, me estaba dando cuenta que es que es más arriba, incluso. Pues nada, nada. Para arriba. Vale, lo de los ganchos y yo no nos llevamos bien, tío. Hay veces... No sé. Hay veces que me funciona, otras veces no. No, estaba mirando... Que la mano está por aquí abajo. Si fuera de noche seguro que se veía mucho mejor, no lo dudo. Vale, el brazalete. De un Winja que el pobre Fonda que no fue a morir en un sitio y un poquito... Ah, la mano es eso. Un poquito de aquella manera. La mano es esto, ¿verdad? Sí. ¿Cómo vamos de habilidades? O sea, de puntos. Cuatro puntos. Cuatro puntos. A ver. Esto es para marcar animales lejos. Se reduce el balanceo. Venga, vamos a pillarnos... Vamos a pillarnos esa. Vale, y nosotros seguimos con lo nuestro, marcado. Que es ir a por la... Pira esa. Dios, vaya, vaya, es que me pego. Vale. Bueno, territorio ya no Udam. Territorio super Udam este, ¿eh? Y una cacería del señor de las bestias cerca. Sí, sí, eso lo sé. Lo que pasa es que no tengo... O sea, ni siquiera tengo lanzas. Me estoy planteando cazar sin lanzas. Vamos a por la pira. Y así por lo menos tenemos el acceso... Tenemos el... Sí, lo diré, hombre. El... El acceso rápido aquí. Entonces podré volver cuando quiera. Si me mata el... Bichote que aparecerá. De todas maneras, tiene que ser un mamut. Quiero creer que es súper... Es fácil de ver, ¿no? Se supone que es el megamamut. O sea, tiene que ser una cosa bastante gigantesca. Ah, bueno, y antes tengo que hablar con el cazador. Eh, amigo, vale, vale, vale. No me acordaba de que tenía que hablar con alguien para activar esto. Pues entonces tranquilos, hablamos ahora con él. Y que nos marque, porque es verdad, claro, que la zona a saber dónde es también. Claro, será recorriendo todo esto. ¿Me va a atacar un águila? A ver, cuéntame. ¿Por dónde se mueve el...? Vaya, hombre. Y es eso, eh. Las flechas si las prendes y no las usas... Eh, las se apagan, lógicamente, al poco. A ver, ¿por dónde anda el megamamut este? Por el valle. Ah, todo este valle debe ser suyo. Pobre, vaya cara de flipe que ha puesto. Dios, chaval. Es que mira cómo es de grande, eh. Comparalo con el tamaño de las personitas. Madre de Dios. Si no te digo que no. Si no es por no cazarlo. Pero, ¿no crees que necesitaríamos mil millones de lanzas antes que hacer eso? Usar pistas. Bueno, a ver, yo sigo marcado con la pira, ¿vale? Quiero ir hacia la pira. ¿Podemos bajar a lo loco? Me voy a matar, ¿verdad? Por hacer esta idiotez. Vamos a bajar normal, anda. ¿Cómo? La verdad es que mira qué pedazo valle hay aquí escondido al norte, eh. Joder. Me voy a matar. Me voy a matar. Vale, no, no me voy a matar. ¿Por qué? Pues porque soy Spider-Man. Soy Spider-Man en versión prehistoria. Usar pistas o ir a por la pira. Voy a ir a por la pira primero, tío. Vámonos. A ver. ¿Quién vigila a la pira? Vale, un grandullón. El trompetista. Un par de grandullones. Un escudo. Vale, o sea que el trompetista va a por él. Y estos. Ay, no puedo subir. No puedo subir, ¿en serio? Ay, vale. Que sí, que no es lo más giloso del mundo, pero me vale. Intenta cargarte a ese, anda. No. Hostia, por un momento no me había funcionado el salto y ya pensaba que me estaba muriendo. Y el último. ¿Puedes tú solo? Puedes tú solo. Joder, es una máquina de matar aquí el amigo, ¿eh? Una pequeñita máquina de matar. Sí, señor. Vale, o yo... Creo que lo he matado yo, ¿eh? Creo que a mi pobre tigretón me lo he cargado yo ahora. Vale, grasa de animal. ¿Qué tenemos por aquí? Carne. No, si será por carne estos. Joder. ¿Habrán comido lechuga alguna vez en su vida esta gente? No creo, ¿verdad? No les veo yo muy de lechuga. A ver, prendemos flecha. Y Barcelona 92. Perfecto. Bueno, pues venga. Vamos a ver si podemos cazar al megamamut. Voy a mirar a ver si tengo en el... En el saco este común. En el almacén este común. A ver si tengo madera o algo para poder construirme lanzas a dolor. Era... Por aquí en algún sitio. Por aquí en algún sitio. Vale, lo que no sé es dónde está... Lo que os decía yo. Ah, bueno, de todas maneras... No, solo una. O sea, solo una. Tres en total no me merece la pena. Esto era lo que buscaba yo. Vamos a pillar todo lo que podamos que no tengamos. Pero no tengo yo seguro. Como siempre hacemos la ronda. De pillar todo lo que sea posible. Vale. Vale. Esto está. Flechas... También están. Bomba enloquecedora. Supongo que a los animales eso les dará igual. Así que pasando... ¿Y en cuanto a creación? Arce del sur raro. ¿Qué es lo que...? Ah, esto es lo que me marca que puedo crearme. Vale, vale, vale. Perfecto. Habilidades dos puntos. Que no voy a pillar nada. Sí, venga. Vamos a quitar esta ya de en medio. Perfecto. Pues hala. No sé... Como de bien o mal lo vamos a hacer. Pero nos vamos de caza. De Megamamut. Espérate. Ven. Que no sé si me vas a poder servir mucho de ayuda contra el Megamamut. La verdad es que el Megamamut... Yo creo que puede ser el bichejo más complicado de cazar. Porque claro... O encuentro alguna posición buena... O estoy muy... No sé. No sé muy bien cómo... Afrontar eso. Por cierto, no debería de... No sé si debería bajar, eh. Ostras. Es que mirad qué pedazo de mapa hay aquí arriba. Joder. Y todo creo que es zona de cacería. Porque veis que están todas las hogueras... Desbloqueadas. Creo que es solo por la cacería de él, eh. No sé. Bueno. Intentémoslo. Pero tiene pinta que esto... Adiós. Espérate. Espérate que empezamos fuerte. Empezamos fuerte la cosa. Ni lo había visto a este. Déjame en paz. Que me mata. Que me mata. ¿Dónde crees que vas? Vale. Sobre todo... Tengo... Vale. Voy a decir... Tengo las lanzas. Es lo importante ahora mismo. Vale. A ver. Lo dicho. Yo creo que bajé demasiado, ¿verdad? O no. La pista era aquí. Paso de vosotros. Sí. La pista es aquí. Vale. Claro. Es que ¿cómo vamos a parar ese monstruo, chaval? Muy bonito, tío. Muy bonito. No me cansaré de decirlo. ¿Quién me ve? Cárgatelo, anda. Si no, no va a parar de molestar. Venga. Que venimos a cazar un mamut, señores. Si encima tengo que preocuparme de vosotros, vamos listos. Ey, son aguas termales, ¿no? Vale. Quien dice aguas termales dice aguas que queman, obviamente, ¿verdad? Sí. Vale, vale, vale. Pensaba que era cosa bonito, con calentito y tal. No, no, no. Creo que va a ser una de las cosas que podamos usar contra él. Contra nuestro colega, el mega mamut. Por cierto, tengo... Quita esa marca, porque si no, vamos a... Eh, nos vamos a reír un rato. Si pudiéramos llevar al mamut hasta ahí, pues eso a lo mejor le haría daño suficiente, no lo sé. Ah, bueno, a lo mejor los geysers podemos jugar con ellos también, a nuestro favor. Busca el mamut, colmillo sangriento. Vale, lo veo. Eh, lo veo... A ver si podemos... Construir aquí una trampa... Joder, es que ya viene, eh. Es que mirad la vida que tiene el desgraciado, chaval. Uy, buh. Vale. Al menos no eres muy grande, muy grande, sí, muy rápido, ¿verdad? Vale. Eh, buh, sin lanzas esto va a ser complicado. No sé dónde ha ido. ¿Se ha alargado? Ah, vale, se ha alargado. Se ha alargado a otra zona. Vale, vale, eso es que le ha hecho daño suficiente, ok. Y hemos conseguido... Uh, unas cuantas lanzas. Vale, vale, vale. No ha estado mal, no ha estado mal entonces. Oye, nos ha salido bastante aceptable el tema. A pesar de que me estaba siguiendo a mí... Por eso me estaba escondiendo detrás del... Del géiser. Pero guay, guay, tío. A ver, que igual podemos con él, va. ¿Se habrá ido a la izquierda? ¿Aquí? Tampoco sé hasta qué punto es bueno dejar a esta gente viva. No creo que lo haga. Para que nos ayuden y tal. Me gustaría intentar hacer una cosa, que es esto. Más eso. Perfecto. Perfecto. Que de estas no habíamos hecho ninguna todavía. Ojo, mirad el destrozo, eh. Joder. Se ha ido por aquí, ¿no? No sé. Ay, espera, tengo que mirar las pistas. Perdón, perdón, perdón. Eso suena a tejón, eh. Espérate, que el tejón, que el tejón este se va a cargar a mi... ¿No te digo? Un tejón pegándose con un dientes de sable. Y es que son los más malotes de los malotes. Vale, por aquí. Vamos, aplasta manada. La arrasó. Dios, qué bonito. Bueno, en este pasillo estamos muertos. Como venga. Por, bueno. Por ir dejando las cosas claras y tal. ¿Hay algo ahí? ¿A lo que llame la atención el cebo? No, ¿verdad? Porque este arrastro es del... Oh, podemos hacerle caer cosas encima. No lo había pensado también. No lo había pensado. Hacerle caer... Algo enorme como eso. Estaría guay. Dispara los fragmentos de hielo que cuelgan para herir al mamut colmillo sangriento. La idea me parece muy chula. Pero, ¿dónde está él? Joder. A ver. Voy a gastar primero esto, tío. Voy a gastar primero, lo obvio. Que son mis lanzas. No. No le ha dado eso, eh. Vamos, me da tiempo a curarte, me da tiempo a curarte, me da tiempo a curarte. No, no me da tiempo. Corre, 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 corre. Hola. Necesito algo donde engancharme. Eh... Dios. No, 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 no. Sube, 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 sube. Vale. Uh, uh, uh. Uf. No te veo, tío. No sé dónde estás. Nada, voy a dejar que se muera tigretón. Imagino que a ti el cebo te da lo que viene siendo igual, ¿no? Supongo. ¿Estás debajo? Pues sí, literalmente, debajo. A ver. Vamos a reanimarle. Estoy buscando una posición desde la que poder intentar darle. Pero claro, al estar justo debajo. Cebo, lo he dicho, a ti el cebo te da igual, ¿no? Aparte... Bueno, no sé. Supongo que sí. Vale, vamos a ver. A ver, desde aquí. Ojo, vaya mala hostia que tienes. Venga, aunque sea con flechazos, creo que te voy a poder, ¿eh? Se va. Se va, se va, se va, se va. A por él. Vamos por él. Venga, venga. Otra zona más y lo tenemos, lo tenemos. Al final va a ser más fácil de lo... Bueno, más fácil. Cuesta, pero menos de lo que yo pensaba. Eso sí, ir montado en esa mala burra tiene que dar un miedo bastante brutal, ¿eh? Paso de vosotros, enemigos. ¿No veis que estoy cazando un mega mamut? Paso de vosotros. Venga, última zona y nos hacemos con él, va. A por él. Cementerio de Mamaf, ubicación descubierta. A ver cuánto daño le hace él, porque yo creo que le hace bastante daño, ¿eh? Venga, que podemos. Venga, que podemos. No. No. No, 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 no. ¿En serio ahora venís vosotros? No me fastidies. No. Dios. No. No me mates. Ya está. Vamos. Cáete. Acércate al mamut. Perfecto, te tengo. Hola. Antes de que vengan los malos. Eh, ¿matar? ¿Matar? No lo puedes... Ah, bueno, claro, es verdad. Este igual no puedes... Hostia, pues no lo sé, tío. Este no podías domarlo. Ah, vale. Este no podías. Vale, 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 vale. Ah, yo estaba convencidísimo que podías. Claro, esta gigantesca cosa no podías. Ok, ok, ok. Eh, vale, vale, vale. Pues nada. Hecho esto. Fuera, vamos a cargarnos a todos estos, anda. ¿Qué pasa? Vosotros sin mucho tiempo aquí intentando cargaros al mamut, llego yo y fuera, ¿no? Una maldita máquina de matar ahora con el arco, eh. Y eso que no tengo el arco doble. Vale. Pues es verdad, no me había dado cuenta de eso, claro. De que no... Que no... Si lo diré. Que no te da la opción de cazarlo, este. O sea, de domarlo. Bueno, vamos a por ese campamento. Porque creo que... No creo que vuelva a esta parte. A no ser que me traiga la historia. No creo que volvamos a esa parte... A esta parte ya nunca más. Así que lo único que me queda aquí que me llama es... Este campamento. Así que vamos a por él. Bueno, se va a tener un despertar un poquito felino. Pues yo creo que ahora mismo haremos esto y después... No sé si ir a visitar a Urqui otra vez. A ver qué locura se le ha ocurrido esta vez. ¿Por dónde podremos ir? Tío... Ah, vale, hay un paso. Hay un camino. Espérate, entonces... Vente. Que me voy a... Te voy a montar un poquito. Suene lo mal que suene eso. Cúrate otro poquito más. Y... Vamos a por este campamento, va. Al final, por cierto, al búho no le he puesto lo de las bombas. Se lo terminaré poniendo, supongo. Si en algún momento me sobran puntos de habilidad, pero bueno. Como ya os decía yo, es una especie de habilidad que me parece demasiado... No sé. Tampoco va con mi estilo de juego, yo creo. Bueno, este en principio debe ser el... Oh, qué bonita. Debe ser el megacampamento de la leche de los sudam, ¿o qué? Porque más al norte que esto, ya ha complicado. A lo mejor también estoy metiendo la pata, ¿eh? Y no deberíamos venir aquí, porque a lo mejor la historia me termina trayendo. Pero bueno. Ya que estoy aquí... Hostia, este campamento es... Uff, este campamento es bastante enorme, ¿eh? Por ahora solo he visto un trompetas, pero... Joder. Hombre, este sitio pide... No sé, yo creo que pide escena de historia, ¿eh? Así que... Vamos a intentar ahora hacernos con él, pero... Uff. Suena a Regulín esto. Puesto del cuerno de Nasam. Bueno, iba a decir, no han dado la alarma. Bueno, de aquella manera no han dado la alarma. Sí que es cierto que también podríamos usar... Las bombas enloquecedoras. Y que se maten entre ellos, ¿no? Pasa que eso, yo creo que da la alarma directamente, ¿verdad? Voy a probar, tío. Vamos a tirar una enloquecedora por ahí... Otra enloquecedora por ahí... Otra enloquecedora por ahí. No sé quién está enloquecido, pregunto. Ah, vale, por el simbolillo este, ¿no? El simbolillo ese loco de la espiral rollo Naruto. Debe ser eso. ¿No venía alguien? No, mierda, me vio. Hombre, si vuelvo locos a los que están desarmados... No, 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 cárgate a ese. Venga, grandullote. Grandullote, muérete. No toques la... Alarma, leche. ¡No! Pensaba que me había dado la opción de eliminar y fue ahí a que me diera un besito en la boca. Vale, pues venga. Lo dicho, este campamento no sé si volveremos en la historia, no lo sé. Pero, puesto reclamado. Y yo creo que vamos a ir a visitar a Urqui, ¿verdad? Un poquito de locuras de Urqui ahora mismo, ¿por qué no? No suena mal. Tenemos... Un... Maravilloso... Saco... No sé dónde. ¿Es de los que están colgados? No, es esto que está aquí. Perfecto, me parece un sitio estupendo para tener gente de la nuestra. Vale. Pues... Pues, 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 pues. Tenemos lo del fuerte ahí, que no voy a ir. Yo creo que vamos a ir aquí. Aquí. Desde aquí. Venga, vamos a ver qué nos cuenta Urqui. El loco de Urqui. Primero fue a volar. Luego fue un chale con antibalas. O algo así. Que será lo siguiente. Como era, monos explosivos era lo que terminaba haciendo en... En Far Cry 4, o sea, no recuerdo mal, ¿no? No, no. Bueno. Sí, sí quería montar, pero quería curarte un poquito también. Espera. Vamos a curarle un poquito, porque el pobre está que le dé un soplo de viento fuerte y palme. Vale. Ya, mejor. Hola. ¿En serio? Bueno, pues nada. Nada, vale. Pues ahora mismo no quiere nada más. Vámonos. A ver. Locuelo de las narices. ¿Qué quieres ahora? ¿Qué toca? ¿Qué es eso, tío? Mierda, no quería hacer eso. No, 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 no. Ah, vale. ¿Qué coño va a ser? Un dientes de sable. No me había fijado. Digo, joli, ¿con ese color qué es? Un dientes de sable normal, hombre. No, es un dientes de sable normal y yo aquí montándome la película de turno. Vámonos. Es muy bonita, tío. Es muy bonito. Tiene historias muy bonitas, pero yo creo que si tuviera que elegir... Hostia, pues era un... Pues igual aquel era un dientes de sable raro o algo así. No hay, ¿no? O sea, el más raro ya lo tengo, quiero decir. No sé, me parecía... Me parecía extraño, no sé. Como con otro tipo de pelaje o algo así, no sé. Que lo que decía, ¿no? Que hay sitios muy bonitos por todo el mapa, pero esta zona del sur con el bosque de día, las flores y tal es... Va. Con los lagos y tal yo creo que es la zona más bonita. A ver. A ver a por qué nos manda ahora. Cuéntame. Nuevo olor. Ayuda a Urki a defenderse de los osos. ¿En serio? ¿Olor? Excrementos como poco me pedirá el loco este. Hombre, venga en serio, Tekar, tío. Takar, Takar. Necesito una ducha. Un poquito de jabón prehistórico. Un poquito de jabón prehistórico. Nuevo olor es para atraer, yo que sé, una fragancia para ligar entre osos o algo así, seguro. Consigue ingredientes de olor. A ver a qué te refieres tú con ingredientes de olor. Lo dicho, le vamos a hacer una loción para ligar con osos. Fijo. Lo estoy viendo ver, venir. Hay alguna manera... Vale. Onda, que el gancho no es útil ni nada. Ya estamos. Ya estamos con... Mis escaladas mágicas... De ahora llego, ahora no llego. Vale. Mammuts. Qué chulo, tío. Muy bonito. Voy a pasar de vosotros, eh, mamuts. Pasando, pasando, pasando. Gracias. Ah, vale. Vale, necesito panales, heces de rinoceronte y un oso pardo domado. ¿Un oso pardo domado? Vale, eso ya lo tengo. Vale, y ahora necesito panales. Y, perdona, y heces de rinoceronte. Claro, ¿por qué no? Metamos un poco la mano en la mierda de los rinocerontes. Oye, no te importará, supongo, ¿no? Que toquete tus heces. Dios, qué asco. Bueno, menos mal que son máquinas de cagar, por lo que veo. Joder. Otro poquito. ¿Te apetece? Te vas a cabrear, ¿no? Porque... Esté rondando... Tus mierdas. Nunca mejor dicho. Tranqui, tranqui. Ya se están pegando. Tu animal domado está muriendo. Joder. Sí que... Bueno, nada, más da. Iba a decir, sí que se lo ha cargado rápido, pero bueno, realmente me da igual. No, tampoco voy a reanimarlo ahora. Ya lo reanimaremos cuando lleguemos a la cabaña de... De Urqui, joder. O bueno. Voy a ver si yendo más al norte... Venga, leñazo. Hombre, al menos no me hace mucho daño. Pero claro, si vienen 200... Pues la cosa cambia, claro. En una zona va a ser rinoceronte... Bueno, nada, tú. Espérate. A ver si así consigo que te largues. Venga. También el oso comparado con el rinoceronte, claro, no hace nada. Es muy débil, bom. Supongo que lo que hay al norte es más... Es panales. Y lo que hay aquí son... Rinocerontes defecando como si no hubiera un mañana. Solo necesito una más. Podéis... Vale, la veo. Podéis largaros. Gracias. Vale. Pues ala. A por los panales. Aquí no habíamos venido nunca, ¿no? A esta zona, creo. No me suena, no. Me está siguiendo algo... Tía, mucho terreno veo yo para unos panales, ¿no? Son solo tres, tampoco... Vale, uno ahí... Bueno, claro, es que en esta zona habrá osos, por si vienes sin el oso domado, pues para domar. Por eso lo grande, supongo. Mira, cázate a ese, anda. Señor oso, perdóname, pero te voy a robar la colmena, lo siento. No es una cosa urgente... Rellos de colegas, ya sabes. Y nuestra última colmena. Perfecto. Tranqui, Winnie the Pooh. Ya aparecerán más colmenas. Tenemos un poblado aquí. Estaba mirando por si podía hacer una consecutiva o algo así, pero... Estaba escondido esto. Bueno, pobre... Esto es Isila, pobrecillo, es que... Que, en fin, estaban aquí a lo suyo. Uf, casi me marco yo un salto de fe también, guapo, guapo. Lo tenemos todo. Así que vámonos. Oye, encima del oso... No, iba a decir, encima de este oso no me puedo montar, ¿eh? Ah, vale, está aquí. Sabes que te vas a tener que tirar al agua, porque si no, el oso te va como poco... En fin, veremos, a ver qué pasa. Madre de Dios. Intento de violación de oso en 3... 2... A ordenar al oso que ataque. Vale, ni siquiera es ordenador... O sea, intento de violación. Probablemente se lo cargue y ya está. ¿Sigues vivo? Pregunto. Supongo, ¿no? Sí, supongo bien que sigue vivo. Está como una cabra. Pues nada, hasta la próxima, loco. Vale. Vale, 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 vale. Podemos intentarlo, ¿verdad? No va a dar tiempo. Pero al menos a llegar hasta allí yo creo que podríamos intentarlo. Venga. A ver, si no me lío esta vez, es por ahí. Es por la parte alta. Sí, es cruzando el... Es por donde estaba. O sea, realmente, claro, la zona de cacería... Claro, es donde estuvimos ahora, ¿no? No sé, bueno, vamos por arriba. Hasta que Urqui nos llame para alguna locura más de las suyas. A ver, vente. Montamos. Y vámonos. Venga, a ver si llegamos a la zona de caza. ¿Esa que es el sonido de ataque de los Isila? Supongo. Vámonos. Esta es la zona de los osos con las colmenas. Había hoy un oso de las cavernas. Mis colegas los Isila. Me paso de ellos. Vale, aquí va a haber otro poblado de los Isila. Tiene pinta, ¿no? Está todo lleno de piedras de ellos. No, 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 no. Qué idiota soy. Pensé que me hacía que iba a quedar muy chulo. Iba a darme tiempo a saltar de la montura antes de la caída, pero no. Eso sí es morir con estilo, perdona. Claro, me dejas de nuevo aquí. Supongo, claro. Pues, ¿qué quieres que te diga? Quiero llegar. Quiero llegar, por muy coñazo que sea. Bueno, tú, nada. Todo tu ritmo y tal, ¿eh? Vamos. Juro que esta vez freno. Ya sé que venías andando porque no quieres morir suicidado otra vez. Por cierto, creo que me estoy... Colando... Bastante, sí. Porque es más atrás, incluso. Es bastante más atrás. Me ha dejado bastante más lejos de lo que yo pensaba. Vamos. Puede ser... Bueno, casi, casi es mejor seguir el camino, pero bueno. Nada, pues supongo que me da tiempo a llegar allí. Y no sé si, bueno, prenderla... O sea, hablar con el tío de... De la cacería. Desbloquear la... Desbloquear la hoguera que hay allí. Y poco más, creo. Todo eso si no muero por el camino, claro. Que conociéndome podría pasar. ¿Quién me está mirando, tío? ¿Qué me persigue? No sé. Se ha quedado ahí bugueado, supongo. Vale, que listo soy. Si me ha ido por la parte de abajo... Porque yo lo valgo... A ver... Es que sé que si no voy ahora... Lo voy a ir dejando, dejando y no quiero. Y bueno, lo de siempre. Que creo que esta vez no lo he dicho. Pero bueno, lo de siempre, ¿no? Que si... Que una vez que... Que bueno, que todavía debe quedar historia, ¿eh? Que no debemos estar ni mucho menos cerca del final. Pero que una vez que ya estás muy muy cerca del final... O incluso te has acabado lo que es la historia del juego... Yo sí que ya paso de moverme por los mapas. Entonces por eso doy mil millones de vueltas antes, ¿no? Vale. Por lo menos me da tiempo a hacer lo que yo quería. Que era que me contaran la historia del... Estoy haciendo estos saltitos porque... Tengo miedo que esto... Esto te mueve... Bueno, no voy a jugármela, pero... Esto tiene pinta que esta corriente me lleva a fijo, ¿no? Porque tiene toda la pinta. Explora la cueva. Dios, qué chulo, ¿no? Voy, 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 voy. Fuera, 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 fuera. Vale. Yo creo que va a ser eso. Que nos cuenten lo del... Lo de la cacería y ya. Y dejarlo. ¿Este que va a tener también su propio minivalle para el solo o qué? Porque tiene toda la pinta. Tío, pedazo de cueva, ¿no? Vale, a Marte estamos justo al lado de la hoguera. Perfecto. Investiga la pintura. Ah, no va a ser nadie el que nos lo cuente. Lo vamos a ver en una pintura. ¿Qué pasa? ¿Que necesito luz o qué? A ver. Cuentan las leyendas que hay un mega oso que nunca se pudo cazar. Más o menos van por ahí los tiros. Vale. Cacería del oso gran cicatriz. Cómo mola, tío. Los nombres. Esto está... La verdad es que a mí lo de las... Esto de las cacerías de los cuatro... Tres, cuatro bichos es importante. Me parece que está chulo, tío. Me parece que está chulo. Bueno, pues nada, gente, lo dicho. Sí, parece que este va a ser un minivalle cerrado. Como el de arriba. Como este. Claro. Claro, realmente... Yo no me fijé. Pero realmente, claro. Este minivalle cerrado... Era el del tigre. Del dientes de sable. Lo que pasa es que yo aquí vine y no hice nada. No hice... No cogí nada. Ni la pira, ni... Ni las hogueras. Nada. Ni el campamento este. Vinimos, hicimos lo del este. Porque pensaba que volveríamos. Pero claro, claro. Debe haber uno... Claro, cada uno tiene su minivalle. Un amigo. Vale, vale. Vale, pues nada. Vamos a por el... Vamos, vamos a dejarlo aquí. Y lo dicho, mañana... Pues intentaremos cazar... Al gran cicatriz. Y después de cazar al gran cicatriz... Yo creo que sí que vamos a ir ya aquí, eh. Sí. A lo mejor voy a por esto. Por decir... Por quitar toda esta zona roja y tal. Pero ya veremos. Eh... Como tenemos... Dos puntos... Nada. Y esto... ¿Qué podemos crear? La mejora máxima de garrote, pues... De cabeza. Pues nada, gente. Lo dicho. Muchas gracias por haber estado por ahí. Como siempre... Sed buenos. Y nos vemos por los vídeos. Mañana... De cacería. De cacería. Gracias.